Por no llevar pa' fe, me rito en el corazón de la grande madrida Me diste en el clandestino, yo soy el fiel a la luna Por la ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre el centro y mi raza Soy una guayra de mi pan de fantasía en la vacía Mi vida la dejé entre el clandestino, yo soy el fiel a la luna Bueno mañana, casi casi que nos estamos yendo Muchas gracias a todos por estar aquí Un fuerte aplauso para mis compañeros Y un esfuerzo para la bracita que está destinado a tocar En la batería tenemos a Armand Rap En la guitarra tenemos a Gonzalo del Maestro En el bajo tenemos a Nuestro Esteban En el bajo tenemos a Nuestro Esteban En el bajo tenemos a Nuestro Esteban Por no llevar pa' fe, me rito en el corazón de la grande madrida En el bajo tenemos a Nuestro Esteban 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 En el bajo temores, nosotros necesitan Sonido de nuestro Esteban Nos pueden tem rentar En el bajo tenemos a Nuestro Esteban En el bajo tenemos a Nuestro Esteban En un bajo tenemos a Nuestro Esteban Seller charlas a Nuestro Esteban En el bajo emphasizing con cuidado En el bajo tenemos a Nuestro了吧 ¡Gracias!